...de esta provincia, se llama Wilson Guerrero, que le está pidiendo a la policía que renuncie. El que deba renunciar al Congreso es él, ¿por qué? Porque trajo un mal ejemplo de esta provincia. Wilson Guerrero fue el que cerraron sus locales comerciales por la acción de impuestos, que tuvieron dos o tres días los locales, cerraron cuatro. ¿Y a qué usted cree que se deba que entonces el senador haga este tipo de denuncia? Por ejemplo, ayer dijo, esta semana dijo que Buche tenía una persona secuestrada y que estaba pidiendo 135 mil pesos a los familiares para entregarse. Bueno, como él dice que Buche está dirigiendo todavía negocio de droga de ahí adentro, que la lo dará dirigiendo de la casa de él, porque un preso no puede secuestrar a nadie. Ahí se está mirando la mentira que está hablando el senador de Prónz que esperaba. ¿Y en cuanto a las acusaciones en contra de su hijo? ¿Lo están acusando también de la muerte del coronel? Él no ha hecho una de esas, no estaba ni una de esas. Wilson Guerrero la cayó encima de ese muchacho. Y él no tiene popularidad, ni en su propia comunidad. ¿Y por qué contra su hijo? ¿Qué hizo su hijo? Mi hijo no ha hecho nada. Mi hijo no ha hecho nada. ¿De frente a la cámara? Mi hijo no ha hecho nada. Él sabe que mi hijo no ha hecho nada. ¿Y qué para que usted que pase en el día de hoy, le pretende conocer mi edad de coerción a su hijo y a otros implicados? Porque tiene que irle bien a mi hijo porque él no sabe de eso. Él no sabe de eso. Yo sé quién es mi hijo. ¿Es cuánto? ¿Cuándo es el compañero? Rurri Peña. Gracias. 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 Gracias.